Somos un país marítimo, por herencia, vocación y destino. Armada del Ecuador, 184 años de vida institucional. La Armada Real Española, 184 años de vida institucional. La Armada Real Española, 184 años de vida institucional. La Armada Real Española, 184 años de vida institucional. En 1886, entre los miles de documentos manuscritos tuvimos la suerte de encontrar un documento en el que se transcribía un decreto. Se trataba ni más ni menos que de la creación de la Armada del Ecuador, una vez que nos separamos de la Gran Colombia. Al producirse la Revolución Hoyaquileña del 9 de octubre de 1820, se constituye una junta de guerra presidida por Urdaneta. José Joaquín del Medo es designado Jefe Político, mientras que el Coronel Escobedo, Jefe Militar. Conseguida la independencia, se debía evitar un posible contraataque español, y se resuelve enviar a la Goleta Alcance, al mando de José María Villamil, llevando una comisión que participe el triunfo de la Revolución Hoyaquileña, al General San Martín y al Almirante Co. Crane, Jefe de la Escuadra Libertadora del Sur. Una vez consolidada la independencia nacional en Pichincha, el 24 de mayo de 1822, y anexada a Guayaquil a la Gran Colombia, el 31 de julio del mismo año, Simón Bolívar estableció en este puerto el cuarto departamento marítimo. Por el lado del Pacífico no había buques, no había buques, no había creado una marina, entonces Bolívar dispuso la adquisición de buques de guerra. Entre esos, la Goleta de Guerra Laide Collier fue adquirida y se le dio el nombre de Goleta de Guerra Guayaquileña, se adquirió el Bergantín Chimorazo y la Corveta Pichincha, y se formó la primera escuadra que se la puso al mando del capitán de navío Tomás Chalherrano. Había nacido la armada, es más, el 9 de octubre de 1822 se creó la Escuela Náutica, que es como se llamaba la Escuela Náutica en aquellos tiempos, para la formación de jóvenes como oficiales de marina. Posteriormente, el 20 de mayo de 1825, el general Francisco de Paula Santander decretó la creación de dos compañías de infantería de marina destinadas a Guayaquil, necesarias para el cumplimiento de tareas específicas en épocas conflictivas. Hay que recordar que a inicios de 1827, el departamento marítimo pasó a denominarse a costadrero de marina de Guayaquil, al mando del ya contraalmirante Juan Lílubo. Desde ese año existía la amenaza de una conflagración con Perú, por efectos de sus planes y maquinaciones para anexar los departamentos de Azuay y Guayaquil. El 1 de agosto de 1828, Lílubo indica al general Flores que la corbeta peruana en libertad bloqueaba el Golfo de Guayaquil, interceptando a cañonazos todos los buques que entraban al río Guayas. Por ello se despacha a la boleta guayaquileña y a la corbeta pichincha, fuerza comandada por el capitán de navío Thomas Wright, a fin de exigir explicaciones. El 31 de agosto del mismo año se produce el combate naval de Malpero, donde la guayaquileña triunfa sobre la corbeta peruana libertad, cubriendo de gloria a nuestra nación. Cuando se separa en 1830 el Ecuador de la Gran Colombia, ya se había separado Venezuela, existía este departamento marítimo al mando del general Tomás Charles Wright. Dos años después, el Congreso Constitucional del Ecuador decide decretar la creación de la marina militar en el Ecuador con el nombre de Departamento Marítimo del Ecuador. ¿Pero por qué lo hacía? Lo hacía porque el apostadero de marina no dependía de ningún departamento marítimo, porque ya estábamos completamente liberados de la Gran Colombia. En ese decreto se dio las disposiciones de la marina militar, o sea, de la Armada del Ecuador. Se dio las respectivas, entre esas se decía que el comandante general de marina tiene que ser un capitán de navío o un general de marina, porque en aquella época no existían los grados de almirante, vicealmirante o contraalmirante, que no existían, era general de brigada de marina, general de división de marina. Su jurisdicción se entenderá desde el río Tumbes, por el sur y por toda la costa del territorio del Estado, hasta los límites que por el norte señalan los tratados que han de celebrarse con el Estado de la Nueva Granada. Para esa época, la Fuerza Naval poseía seis buques de guerra. Su buque insignia la Fragata Colombia, de 62 cañones. Al producirse la guerra que se llamó de los Chihuahuas, desde 1833 hasta 1835, entre Flores y Rocafuerte, Lamentablemente, la Armada participó dividida en dos. Finalizar el conflicto, la Armada se fortaleció y se unificó bajo un solo comando. En lo relativo a los comandantes que lideraron esta institución, es de indicar que en el año de 1831 desempeñaba las funciones de comandante del apostadero de Guayaquil, el capitán de navío Manuel Antonio Luzarraga, y en 1832 el capitán de navío Tomás Carlos Ray, siendo el último jefe naval que tuvo dicha denominación, pues en lo sucesivo, el apostadero de Guayaquil se denominó Departamento Marítimo del Ecuador. Como hemos detallado y ejercería el cargo de comandante general de Marina, el general de Marina, Juan Ignacio Pareja y Mariscal, quien lo haría hasta el año de 1834. Al siguiente año, como comandante general de Marina, estaría el general de Marina Leonardo Stack. El 8 de noviembre, el presidente Juan José Flores dio el ejecútese a dicho decreto, quedando con ello, legalizada la creación del Departamento Marítimo del Ecuador, hoy Armada del Ecuador. Nos atrevemos a decir que esta es la génesis de la Armada Ecuadoriana. A esa fecha ya existían marinos con cierta experiencia y tradición legada de antaño. Somos un país marítimo, por herencia, vocación y destino. Armada del Ecuador, 184 años de vida institucional. Armada del Ecuador, 184 años de vida institucional. Armada del Ecuador, 185 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 años de vida institucional. Gracias por ver el video.